Una película que ya vimos y que no queremos volver a ver, así que parece muy importante que los gremios de trabajadores, los lugares de educación, los estudiantes empiecen a humanizarse con fuerza creciente y a tomar conciencia de lo que está pasando, porque que es extremadamente grave, es un gobierno que ha llegado a través del voto a dirigir un partido de la región, de esta región tan castigada por el primer gozador, que tenga el lugar de recibir en el edificio municipal a una asamblea de militares, no es el suelo eterno, pero que se convocan, evidentemente fuera de su mando y evidentemente desafiando a las autoridades que el pueblo, a las que el pueblo acogeaba a los ciudadanos a las armadas. Esto configura claramente el tipo penal del artículo 202 del código penal que se entregó en defensa de la democracia precisamente. Estamos muy confiados en que si se logra avanzar en investigación como corresponde, no van a tardar en aparecer las conexiones entre esta organización y los más de 100 casos ya denunciados de agresiones a vecinos por su presencia política, por su simpatía y por su opinión también. Entonces, esto está creciendo todos los días porque muchos vecinos que habían tenido un problema y que no les mencionaban, se trataban particular con esto, al conocer la noticia de que se ha avanzado durante la exigencia de investigación, se están acercando todos los días otros casos relacionados y es muy importante que esto nos tome bien despierto y negativo porque es en defensa de la justicia de la justicia de la justicia de la justicia federal, el plazo que tiene el fiscal de 5 días sábiles para ver si la denuncia tiene la característica de seriedad que propone y elevar al juzgado la institución, la institución, el CAC, confiamos en que lo haya llevado. El siguiente paso es que el juez asuma la competencia porque evidentemente es el caso federal y es el caso de defensa nacional e involucra a instituciones como la empresa de paz que son instituciones en la prioridad federal. Así que no tenemos duda de que la presidencia es esa, un pucado o otro que va a ser seguramente la presidencia que está en cargo de la investigación y sabemos que la experiencia de investigación de personas relacionadas con actores, sean funcionarios o funcionarios, o sencillamente de tener que ser denominados a dos, no es que los jueces y los fiscales sean particularmente proclives a llevar adelante la investigación, esto hay que llevarlo adelante como una tarea desde el primer día, como se lo ha tomado, cuando han visto muchas personas, ciudades, inmigrantes, sindicales y sociales, eso es una tarea que hacemos con las manos, acercar las denuncias, seguir, no se debe de la publicación, y bueno, confiamos en que si han sido capaces de juzgar ataques en todo el mundo del terrorismo de Estado y del genocidio, vamos a ser capaces también de ejecutar a cualquier insolente que se prueba a desempear a lo democrático, que es una tóquita de todos.